¿Qué te pasa? ¿Te da mucha pereza estar aquí? No, 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 no es pereza. Lo que pasa es que, no sé, me siento como un mosco en leche o no sé, clarísimo. Venga, Narizona, ¿qué le pasa? Vamos a echar paso. Y entonces yo cambio esa música que no me gustes nada. No, 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 no se asareca tanto. Ay, ¿cuál es la vuelta? Antes agradezca que le organice la fiesta. Don Braulio, ¿cómo le va? ¿Cómo me le va, don Nico? Dios, ¿qué haces aquí? ¿No? ¿Qué estabas cuidando a tus papás? Pues sí, pero ya, ya, feliz cumpleaños. ¿Cómo me quedó todo? Muy bonito. Gracias. Permiso. ¿Qué haces aquí con Braulio? Pues, ¿cómo que qué? Pues no, es que me llamó. Me llamó para que yo le organizara la fiesta de cumpleaños de la hija y ya. Más bien, pues, ¿qué haces con Guadalupe? Nada, pues, no sé, lo mismo que vos, colaborándole en su cumpleaños. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Así va a duras cobrar el vestido. Espera, un momentico. ¡En la violética! Brenda, venga a gritar a hablar con usted. Nico, saque a Guadalupe que va a hablar con Brenda unas cositas. No, bien pueda. ¿Cómo que bien pueda? No, no, no. Muchas gracias, pero no, yo me he quedado acá con el príncipe y le tengo que hablar una cosita con él. Ay, Lucre, si será buena idea que yo me aparezca por esa fiesta, es que Norman fue muy claro conmigo. Ay, mija, por eso es que usted vive tan apachurrada, ¿no ve que se la deja montar? Ay, yo sé, pero es que a Norman no le gusta ni cinco que yo vaya a las fiestas de Braulio. ¿Cómo así? ¿Cuál es el problema con esta fiesta? Es el cumpleaños de mi hija, no, ¿eh? Pues sí, ¿no? Esta fiesta tiene que ser totalmente distinta a las que hacen ellos solos, ¿o no? Exacto. No va a haber ni drogas, ni perras, ni paras, ni narcos. Bueno, seguramente uno que otro, los nuestros. Ay, bueno, yo voy. Pero usted me defiende de normas, mi hijita, porque me va a matar cuando me vea. Ay, ¿y por qué la va a matar? A ver, ¿por qué la va a matar? ¿Acaso usted está llegando de colada? No, señorita, usted es mi invitada de honor, ¿cuál es el problema? Ay, pues sí, ¿no? Yo soy una invitada como cualquier otra. Además, esta no es una fiesta de narcos, es de una hija de narco que es muy distinto. A ver, vámonos, mi hija, tráigas el traguito para que prendamos motores. Dios mío, qué susto. Si no me tuviera que ir, me le echaba el otro, mamacita. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué opo es, Melisa? ¿No que usted no iba a volver a trabajar? ¿Qué hace el carechín va de cerca, mirar saliendo de aquí? Ay, ya, Leonel, sí. Abríte vos también y no me jodas. ¿Yo qué culpa tengo si ese man se apareció aquí, pasó por encima de todo el mundo y... ¿Y qué habla? ¿Y qué hacele a mí a ese animal? Si han defierrado a toda hora. Maldita sea, me va a tocar parar a este perro. Ahora me resulta que se me la va a meter al racho acá, que se le da la gana, ¿no? ¡La chimba! Entendé que si le decís algo a ese man, te mata ahí mismo. ¿No ves que es un ampaw profesional? Pues yo no le tengo miedo, ¿por qué va a salir de los... ¡Cállate y escúchame! El man está prendado de mí, no le des papaya. Maldita sea. Vení, vení, sentate y escúchame. Mira, mi amor, si lo va a parar, lo mejor es que lo quebres de una. Porque ese man no se va a aguantar que le digas nada de mí. ¿Vos me estás diciendo que lo mate? Pero, Melissa, ¿vos qué estás pensando? Yo no soy un asesino. Yo lo sé, papacito, yo lo sé, no tienes que decírmelo. Pero si te va a temblar para quebrarlo, te vas a tener que aguantar que ese infeliz venga a buscarme cada que le dé la gana. Entonces ahora me toca matarlo, pues. Si ve lo que me pasa, maldita sea mi vida, por meterme con usted, carajo. Leonel, no te vayas. ¡Leonel! ¡Leonel, no! ¡Leonel, espérame! ¡Leonel! ¡Leonel, escúchame! Claro, ese es el carro de mi marido. Es decir, es mucho. ¡Uy! Claro, conquisté la casa de citas. Sí, señora, entonces ya veo que tenía que ver. Entonces, vámonos, vámonos, vámonos y malo arranque. No, 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 señor, espérate. ¡Me soltes! ¡Leonel, por Dios! ¡Leonel! ¡Leonel, mira, yo no te dije eso formal, Leonel. Leonel, mira, perdóname. Listo, ya, ya. Olvidemos lo que te dije, Leonel. ¡Andate! ¡Leonel! ¡Leonel! ¡Ay, por Dios mío! ¡Violetica! ¿Cómo estás hermosa, mamacita? Gracias. ¿Usted se va a dejar un besito? Norman, para el bus y bájese. ¿Pero por qué me va a bajar del bus, mi amor, si usted y yo vamos para el mismo lado? ¿O me va a negar que usted y yo no nos gustamos, pues? Deje de ser tan aletoso. ¿Eh? ¿Cuál nos gustamos? Y controladito, mijo. No vayan a decir por ahí que yo soy una vagabunda. Pico, mi amor, ¿y quién va a decir eso? ¿Sabe qué es que el que diga eso se muere? Lo pico. Ridículo. ¿Usted lo que le da es miedo meterse con un hombre de verdad? ¿O no? Mejor déjeme bailar tranquila. ¿Báile? Yo la miro. Así está. Venga, mamita. Bailamos. Yaltrual, deje de tomar tanto, ¿sí? Por favor. Mamita, ¿no es que una fiesta sin jartar es como una guapanela sin queso? Ay, bueno, pero toma poquito, ¿sí? Me toca sacar la rastrada de aquí otra vez. Ay, está bien, reinita. Pero hacemos una cosa. ¿Usted es dejarte uno conmigo y me va un poquito, ¿sí? ¿Pero solo uno? Sí. Sí, está deliciosa. ¿Cómo está mal? No, 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 no. Es un torcido. ¿Cómo ha sido? Torcido. No, nada, todo queda entre familia, por lo que veo. Es que yo no puedo entender por qué no me dijiste que venías para acá. Si no estoy mal, yo te llamé, pero como me dijiste que te ibas a quedar cuidando a tu convalesciente, papá, entonces es muy extraño verte aquí. No me extraño, es que tú seas amigo de Guadalupe, ¿desde cuándo? Celosita, cuando el celoso debería ser yo. Más poquito, tampoco. Más poquito, vamos. ¿No la puedo creer? Que el mansito que le gusta a usted es el novio de la narizona. ¿De quién? De Brenda, escribo así de cariño. Ay, no, papá, qué guachada. Ay, todo bien. ¿Y qué? ¿Cómo empezó eso? Nos hicimos amigos después de que te llevé al aeropuerto. ¿Y qué? ¿Cómo es ahí? ¿Le gusta mucho, mamita? Ah, papacito. Ay, hábleme a mí. Todo bien. Yo veré, hijo, a la nube. ¿Qué pasó ahí? Ay, no, no, nada, papá. ¿Cómo se te ocurre qué tal? ¿No se supone que somos las invitadas de honor? ¿Cómo por qué estamos entrando por la puerta de atrás, Lucrecia? Ay, ¿no me dijo que no quería que Norman no la viera? Pues sí, pero tampoco para entrar como si fuéramos un par de ladronas. A ver, a ver, si entramos por la puerta principal, todo el mundo se da cuenta. Pero si entramos por acá, podemos darle una sorpresa a tu esposito. ¿Cómo qué sorpresa, Lucrecia? Pues usted, mija. A ver, ¿usted no me dijo que Norman estaba como rarito últimamente? Pues bueno, esta noche vamos a saber qué tan rarito está. Ay, no, mi hijita, entonces présteme su revólver por si acaso. No sentarte, boba. Venga. No, nos vamos es a matar. Sí, no, 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 con estos zancos. Hola. Hola. ¿Ahora sí me va a parar bolas? ¿O será que aquí también nos ve? Le traje un trago. No, no me lo va a rechazar. Gracias. Es que esta fiesta palo seco no aguanta, ¿cierto? Y usted tan hermosa y tan esquiva. Me está volviendo loco, mi amor. Violeta, no se hagan a la uva. Aquí usted sabe muy bien que es lo que yo quiero. Gracias. Gracias. Gracias.